Música Hasta el municipio de Cajeme llegó el caso de la desaparición de María Olivia de Alamo Sonora, de quien no se sabe su paradero desde hace ya dos meses. Manifestantes con pancartas en mano se plantaron a las afueras de fiscalía, fueron recibidos y se les apoyará con más búsquedas, las cuales se suman a las más de 20 que han realizado. Venimos aquí a hablar con las autoridades, a pedirles más apoyo para más búsquedas, queremos un resultado. Ya van como más de 20 búsquedas y no hay nada. Dijeron que nos iban a apoyar, que iban a ir a hacer una búsqueda para allá. Esta no es la primera vez que se manifiestan por la resolución del caso. El pasado 16 de octubre marcharon en Álamos, en donde los recibió el alcalde, quien les apoyó para que se transportaran a Cajeme y acudieran a las oficinas de fiscalía en Ciudad Obregón. Su expareja, el supuesto autor de la privación de la libertad de María Olivia, sigue detenido. Sin embargo, no ha dado información del paradero ni el estado en el que ella podría encontrarse. Su madre, Ramona, se encuentra desesperada. Mantiene la esperanza de encontrarla con vida, pero al igual que otras familias de personas desaparecidas, solo la quiere de regreso, esté como esté. Si ella está por ahí con vida, pues que la entreguen. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias.